¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te saluda tu servidor Alberto Méndez, socio de la división IMEX y auditoría de la firma Consorcio Jurídico Donero, para platicarte en esta ocasión un tema ya muy sonado a nivel nacional e internacional, que son nuestros ICOTEMS 2020, que están próximos a entrar en uso el próximo 1 de enero del 2020. Sí, señores, pues vamos a platicar un poquito, traer unos tips más o menos para qué son y para qué no son los ICOTEMS, ¿no? Ya en cápsulas anteriores habíamos platicado sobre un pequeño, una cápsula informativa sobre los principales cambios a nuestras reglas ICOTEMS, pero en esta ocasión vamos a conversar sobre todo para qué sirven y para qué no sirven, ¿no? porque muchas personas podemos entender o pudimos haber entendido mal el uso de los ICOTEMS y quizás esta pequeña cápsula que vamos a tener, pues te sirva para poder conocer el uso correcto de nuestros famosos ICOTEMS y más sobre todo para poderlos aplicar correctamente para nuestro próximo año. Ahora, señores, hay que recordar simplemente la modificación, recordemos que tenemos y vamos a platicar en esta ocasión que dos tipos de ICOTEMS, ¿no? Bueno, cuatro tipos de ICOTEMS, que son las familias X-Work, con F, que inician con C, que los DD, pero estos cuatro grupos existen dos tipos que son de transporte marítimo, únicamente para transporte marítimo o ICOTEMS para transporte multimodal. También hay que recordar que en base a esto, pues, se transmiten riesgos, costos, como ya hemos analizado, si es que tienes este tema ya de conocimiento de los ICOTEMS. Ahora, señores, en base a lo que vimos anteriormente a estos cuatro grupos y sobre todo a la modificación de nuestros ICOTEMS, recordemos que el DAT es el único que cambia, que se elimina y se crea el DPU, que es algo similar, simplemente hay una modificación de entrega, ¿no? Anteriormente decía únicamente entrega en terminal y ahora es un DPU, que es entrega en luna, pero básicamente es lo mismo. Pero esto ya lo habíamos comentado, ahora me gustaría precisar un poco o adentrarme un poco más en lo que sí regulan estos ICOTEMS. Número uno, recordemos que nuestros ICOTEMS sí, sí regulan que auxilian en el intercambio de mercancía. Es una guía práctica. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes se meten a este mundo de los ICOTEMS y a entender y a tratar de ver tanto dentro de nuestro libro de ICOTEMS 2020, que publica la ICC, vamos a encontrar que es un auxiliar para intercambio de mercancías. Es una guía práctica porque nos habla de transporte, nos habla de puertos, nos habla de entregas de mercancía, de seguros, en qué momento viene el tema, en qué momento se transfieren las obligaciones, los riesgos, los costos. Y este es un tema que nos va a permitir para todas las empresas que tanto importen, exporten y estén dentro de este mundo de comercio exterior, pues poder entender todo este mundo y podernos apoyar dentro de nuestra guía ICOTEMS para poder aplicarlos de la mejor forma y poder entender el intercambio de mercancías de mejor forma. Dos, las obligaciones. ¿Qué se regula? Bueno, es quién organiza, en el tema de las obligaciones, quién organiza el transporte y el seguro. ¿Quién va a ser el encargado en las diferentes, en los 11 reglas y contratos que tenemos? ¿Quién va a ser el encargado del transporte, el seguro, de contratarlos? ¿Quién va a transferir esta obligación? De igual forma, los riesgos. Y estos tres puntos, que es el tema de obligaciones, riesgos y costos, son los puntos más importantes que se basan en nuestras reglas y contratos. En el tema de riesgos es hasta dónde se es responsable o dónde se transmiten los riesgos. Ojo, vamos a platicar de dos ICOTEMS muy rápido. Hablando del ICOTEM FOB. FOB es un ICOTEM que transmite los riesgos y los costos de forma simultánea. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de que se entrega la mercancía, el comprador asume el riesgo y el costo. Si algo le llega a pasar en el trayecto de la mercancía, posteriormente del puerto de salida o libre a bordo, ya en el buque, pues él deberá asumir el costo. A comparación, el costo y el riesgo a comparación de los ICOTEMS de la familia C. Que si ustedes analizamos y nos vemos en lo particular un ICOTEM de la familia C, el riesgo y el costo se transmiten de forma separada, no al mismo tiempo. No como un tipo FOB. Es decir, que nos entregarán estos dos puntos de forma simultánea si nos separan. Entonces, estos temas para lo que sí nos sirve es para diferenciar en qué momento asumimos el riesgo nosotros como compradores o en su caso de exportar la mercancía y fungir como vendedores. En qué momento se acaban nuestros riesgos o qué riesgos debemos asumir al momento de frente. Otro de los puntos interesantes es el costo. ¿De qué costo ser responsable cada parte? Eso es importante porque también las reglas ICOTEMS, tanto en su articulado como en sus notas explicativas, te ayudan a entender para que en base a tu auxiliar para el intercambio de mercancías que vienen todo relacionado, puedas entender en qué momento vas a transferir o qué momento vas a tú asumir los costos como parte vendedora, que puede ser el embalaje, la carga, la descarga en el seguro. Por ejemplo, en el DDP, es que es un ICOTEM que asume todos los riesgos, todos los costos, pero en las reglas ICOTEMS te vas a poder entender qué incluyen estos riesgos y estos costos. Uno de los puntos interesantes en nuestras reglas ICOTEMS es que, y lo hemos platicado, que ya precisa el tema de las demoras y los almacenajes. ¿Qué pasa si en un ICOTEM DDP, DPU, DAP, existe una demora, un almacenaje y nosotros como importadores estamos entendiendo estos costos? Aquí es donde estas reglas ICOTEMS nos van a ayudar a entender quién va a ser el que debe de asumir este costo de las demoras, ¿no? Siguiente punto. Ojo, aquí hay un tema interesante porque realmente entendemos, y es uno de los puntos que vamos a entender, una regla ICOTEM, un ICOTEM como tal no es, ojo, no es un contrato de compra-venta. Tú debes, como vendedor o comprador, realizar un contrato internacional de compra-venta, plasmando el ICOTEM con el cual vas a realizar tus operaciones. Sin embargo, el ICOTEM también ayuda y fortalece estos contratos internacionales donde tú ya firmaste, ya asumiste obligaciones para que se puedan resolver controversias internacionales. Sirve como apoyo. Ojo, y fíjense que para mí, de los que sí regula, y es de los más interesantes es, y yo lo comparo, es eliminar las barreras del idioma. Es un idioma internacional en el comercio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una fracción arancelaria? Vamos a entender este punto con el tema de las fracciones arancelarias. Cuando tú exportas una mercancía con X fracción arancelaria que tú, en México, en idioma español, clasificaste según nuestra tarifa y nuestras notas explicativas dentro de la misma tarifa, la plasmaste con una fracción. Recordemos que estas fracciones arancelarias a nivel internacional compartimos seis dígitos y ya cada país le agrega uno o cuatro dígitos en comparación con Estados Unidos. Vamos a hacer este ejemplo muy fácil. Tú en México exportas con tu fracción arancelaria. En México tú sabes qué significa esta fracción, porque tienes tu tarifa. Pero esta fracción arancelaria te está ayudando para que en Estados Unidos entiendan qué producto es, sin necesidad de traducir del español al inglés. Entonces, estos ICO terms también te ayudan a que sea un tema internacional rompiendo estas barreras del idioma, ya que el SIP, el POV, significan lo mismo en español como en idioma chino, japonés. Y que en lugar de estar buscando la traducción correcta y evitando errores, ya que si tú algo del español lo quieres mandar al chino, pues primero vas a pasar a idioma inglés y luego del inglés al japonés y en algún momento de la cadena se puede romper esta barrera de algún tema mal interpretado. Entonces, ahí quizás vale la pena ser un tema algo atractivo el beneficio del romper las barreras del idioma. Señores, ahora pasamos al tema de unos puntos de qué es lo que no regulan tus ICO contratos. Primero que ellos es, no es un contrato de compraventa, ya lo hemos mencionado, no funge con un contrato de compraventa. Si es un término internacional de venta que te va a apoyar y que se recomienda plasmar en el contrato. No es obligatorio como tal, pero sí se recomienda que formalices un contrato de compraventa con todos tus proveedores, con todo. Cuando vas a importar mercancía o cuando vas a exportar mercancía, que formalices un contrato internacional y que plasmes el ICO contratos con el cual estás comprando o estás vendiendo, según sea el supuesto, pero que te apoyes. Un auxiliar no es un contrato de compraventa. No transmiten propiedad, sino que puedes formalizar un ICO contratos en tu contrato de compraventa y la mercancía que importes a México simplemente la estás importando consignación, pero estás agregando un ICO TEN porque va a ser el término con el cual se van a poner de acuerdo ambas partes para asumir los costos y los riesgos. Que era lo que comentábamos. No regula el comercio de bienes intangibles. Una compraventa de mercancía que te metes a alguna página de internet a comprar un software de Estados Unidos y te llegue a México vía electrónica, no lo va a regular. Solamente es para el bien bienes tangibles. No integran las sanciones legales. Una multa de comercio exterior, una multa por dato inexacto, las famosas que no te mandó correctamente a la inscripción y estés importando a la mercancía, encontremos que la clasificación es diferente y tengamos, hayamos plasmado una fracción y la autoridad en un reconocimiento de dinero verifique que es otra mercancía derivado de la inscripción que nos hizo nuestro proveedor, pues estas multas no las van a asumir. No las asumen los ICO TEN. Entonces, eso también, nuevamente al primer punto, plasmalo en tu contrato de compra. Pagos de demoras y almacenajes, que éramos un tema de lo que comentábamos anteriormente. Ojo, las reglas ICO TEN no las regulan. No te va a decir que porque tú contrataste un DDP a tu comprado, a tu vendedor, perdón, de China vamos a traer algo a México y contrataste un ICO TEN no quiere decir que vaya a asumir las demoras y almacenajes. Ojo, por el ICO TEN. Si tú lo plasmas en el contrato de compraventa y plasmas que quien vende la mercancía bajo el ICO TEN DDP asumirá las demoras y los almacenajes estos costos, adelante. Pero el ICO TEN no te lo va a regular ni te lo va a exigir. Propiedad intelectual, tampoco la regula. Señores, hasta aquí un par de tips de lo que sí son o para qué sí nos sirven los ICO TEN y también para qué no nos sirven los ICO TEN. Entonces, aquí esta guía rápida de estos puntos, estos tips que te compartimos por parte del Consorcio Político Nero para que puedas interpretar o el día de mañana que nos pongamos a leer y estudiar más los ICO TEN, los podamos interpretar de mejor. Y como último punto, te invito a que te registres en nuestra plataforma de TradeMaster para participar en un curso que tu servidor grabó para que ustedes en línea lo puedan tomar en los tiempos bajo las exigencias que ustedes mismos quieran tener y poderlos aplicar de mejor forma correcta para el próximo primero de enero del 2020. Que tengas un excelente día. Nos despedimos. Hasta luego.